Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Manny y bueno, a diferencia de lo que estoy haciendo en el canal últimamente que es como dar algunos consejos sobre fotografía, encuadres, edición y todo esto que por cierto espero que cuando esté grabando este video ya esté en YouTube el video que hice sobre edición o algunos consejos de la edición, pero bueno, el día de hoy estamos en Ciudad Nesa en el Deportivo Nesa bueno, Nesa o Alcoyotl, pero es un poco difícil pronunciar y bueno, hoy también con el tema de la fotografía decidí hacer fotografías en este evento que es sobre básquetbol en silla de ruedas aquellos que me conocen fuera de YouTube, personas cercanas sabrán que yo crecí en una familia con discapacidad tanto por mi padre y mi madre, ambos les tocó pues padecer algunas enfermedades que hizo que bueno, padecieran algunas situaciones como por ejemplo mi padre también que ya no está conmigo este, bueno pues perdió ambas piernas a la edad de 14, 15 años y mi madre desde muy temprana edad pues le pegó la espora de la polio, entonces por eso también sus piernas no se terminaron de desarrollar muy bien y ha estado en silla de ruedas casi la mayoría de su vida pero esto ha hecho que me familiarice mucho con el entorno de los deportes sobre silla de ruedas de hecho pues mis papás son deportistas o bueno, eran deportistas, ahorita ya más que nada lo hacen por hobby pero pues se dedicaron casi toda su vida o la mayoría de su vida al deporte entonces estoy familiarizado con esto, pero yo sé que a lo mejor algunas personas no tanto en los deportes para personas con discapacidad es por eso que estoy grabando este video barra vlog, barra sesión de fotos para, bueno, que de alguna manera se conozca un poco más el entorno entonces, perdón si me veo un poco negro, no sé cómo me estoy viendo ahorita pero ya es como la tercera vez que grabo esto entonces espero que esta iluminación sea la adecuada y si no, pues disculpen pero vamos a ver qué tal sale todo esto y bueno, creo que estoy centrado en la toma voy a hacer algunas tomas por acá porque bueno, como ya están poniendo un poco de ruido y están el ruido de los balones, de las sillas y de todo pues entonces a lo mejor si el audio va a salir un poco diferente entonces por eso me alejo un poquito para este tipo de tomas ahorita dejando un poco de lado el tema del deporte y todo esto voy a hablar un poquito rápido acerca de cómo, este, bueno se puede tomar una fotografía si está haciendo alguna temática de deporte en esto principalmente se constituye el nivel de obturación que esto básicamente va a ser como si la cámara estuviera abierta para tener una mayor entrada de luz o un poquito cerrada justamente para tener una menor entrada de luz esto consiste principalmente ya que dependiendo si está demasiado cerrado o demasiado abierto va a tardar más o menos en el que pues la toma se capture es decir, que haga este movimiento para capturar el momento entonces lo mejor en esas instancias es tener un nivel de obturación bajo es decir, que se vea un poco la toma un poco más oscura para que la toma salga un poco más rápida que a diferencia que si fuera con un nivel de obturación un poco más elevado esto va a tardar y muchas veces hace que las tomas salgan un poco pues desvanecidas, borrosas pero también va a depender mucho de los factores, por ejemplo la iluminación aquí como se puede ver pues está un poquito más de luz entonces las tomas que hice principalmente ahorita que estaban jugando partidos de fútbol pues se ven un poco mejor a como llegaría a ser adentro pero eso también va a ser de alguna manera, como decíslo, equilibrado con el ISO yo en estos lugares que es un poco más cerrado uso un ISO entre 400 y 800 también cuidando mucho el tema del ruido en la fotografía pero al ser lugares cerrados entonces al tener una mayor entrada de luz en cuanto al ISO significa que usaré menor entrada de obturación para que la fotografía salga mucho más rápida y bueno, tenga una mejor perspectiva tanto del movimiento o también de la toma que quiera tener y también algo importante justamente por ejemplo yo voy a estar un poco alejado de cuando ya estén compitiendo evidentemente porque no puedo estar en la zona de abajo porque obviamente voy a obstruir mucho en el espacio entonces voy a usar el teleobjetivo 55-250 para tener una cercanía en tanto el lugar donde yo esté y otras tomas también pueden ser tomadas con el 18-55 ya que en el rango de 18 milímetros lo he dicho es un lente angular para tomar una mejor perspectiva hay diferentes tipos de lentes pero en estos momentos voy a usar el 55-250 para justamente las fotografías que voy a realizar ahorita que empiece el torneo pues igual que en el convencional el básquetbol en silla de ruedas son 5 jugadores que entran pero aquí no es el cambio hombre por hombre cada jugador tiene una categoría donde se suman 14 puntos la suma de esos 5 jugadores deben ser 14 puntos hay categoría 1, 2, 3, 4 pero hay intermedias como 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 y medio la categoría mayor es la que tiene menos discapacidad y la categoría menor que es un punto son las que tienen más discapacidad y se califica como juego funcional entonces dependiendo las aptitudes y capacidades dentro de la cancha así se clasifican médicamente a los jugadores y la categoría mayor es una muy buena opción y se alimentan y o o o o o y o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 va a tener mayor difusión o información para que mayor población o más gente tengan o conozcan, además del deporte, la facultad de poder practicarlo o incorporarse a un tipo de actividad como la de nosotros. No, el deporte paralímpico en general no tiene esa difusión que hace mucha falta en todos los lugares, en todos los medios y en todos los lados. Entonces, desafortunadamente se tiene ese tipo de discriminaciones, ya sea por condición física, por la discapacidad o por la misma situación de vulnerabilidad. Entonces, sí es un poco, bueno, demasiado limitada esa parte de que no tiene ni el apoyo ni la difusión que se debería. Mira, a cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, que se acerque a sus municipios, a los centros TIF. Todos ellos tienen la capacidad, actualmente tienen la capacidad de canalizar a las personas con discapacidad a los diferentes municipios donde tienen registrados equipos de deporte sobre silla de ruedas. Entonces, sería una de las maneras ahorita la más viable para que pudieran incorporarse a lo que es el deporte. Donde, en el caso particular, por lo menos aquí de Nesa, en el Deportivo Metropolitano, de martes y jueves de 6 a 8, tienen acceso a la cancha, al gimnasio, para poderse incorporar en caso de que gusten. Híjole, mira, es difícil darte una opinión en específico porque todos tienen situaciones diferentes, además del tipo de disciplinas, ¿no? Pero, pues, nuestro deporte cuenta con diferentes niveles de atletas, los cuales están desde el nivel de inicio hasta los atletas, hasta los más grandes atletas de alto rendimiento, incluso medallistas paralímpicos. Entonces, sí te digo que es un poquito complicado especificarte, darte características de ellos, porque sí, cada uno es diferente. Además de que las disciplinas son, pues, ahora sí que muy diferentes, ¿no? Mira, es que la diferencia está en el previo a ser deportistas seleccionados a seleccionados. Y también depende de la disciplina, porque muchas de las ocasiones, cuando son disciplinas de conjunto, cuestan mucho trabajo el poderlas desarrollar. Y más en estos momentos que están en conflictos, digamos, administrativos, que existen dos federaciones, pues, está todavía como que la gente dividida, como para qué lado se hace. Pero, sí hace falta mucho apoyar las bases para poder tener un mejor o mayor, un mejor alto rendimiento en los atletas. Mira, al igual que yo, soy una discapacidad adquirida. A mí me atropellaron hace 17, 16 años. Y, este, yo contaba con, digamos, el conocimiento del deporte. Entonces, para mí, en cierta forma, fue muy fácil estar dentro de... Pero a cualquier persona que, desafortunadamente, tuvo la desgracia de adquirir alguna discapacidad, que se acerquen a algún tipo de club o equipos que practiquen deportes sobre silla de ruedas, el cual les va a enseñar, además de lo cotidiano, porque va a convivir con personas que tengan discapacidades similares a las que ellos adquirieron, este, con el deporte un mejor desarrollo y calidad de vida. Pues, este, yo creo que tienen que acudir a... a algún lugar que los ayude, que los apoye a saber aceptar la situación real de que están pasando y que tienen que vivir con ella, primero. Y, posteriormente, pues, no limitarse. Que todo lo que quieran alcanzar lo puedan lograr. Todo lo que se propongan, cualquier objetivo que se tracen, creo que se puede alcanzar en cualquier lado. La mente es muy grande, entonces, si tu mente está bien, porque hay muchas discapacidades donde la mente, pues, a veces es un obstáculo en algunos lugares donde se puede desempeñar algo, pero, digo, en el deporte, con tus capacidades de brazos y mente, pues, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Escribir un libro, hacer lo que quieras, realmente no hay límites. Entonces, yo digo, no puedo cambiar un foco, pues, me las tengo que ingeniar, todavía estoy pensando cómo, pero creo que son cosas sin importancia. Lo importante es que tú pienses que quieras crecer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, y creo que es lo que vale la pena. Pues, realmente, sí se complica un poquito porque la gente todavía no está acostumbrada a vernos como personas normales. Entonces, siempre como que hay un poquito de discriminación, pero no todos. La verdad es que, si, digamos, a nivel de un gobierno, todavía no están bien decididos a ayudarnos como tal por las rampas, por los elevadores, por las escaleras mecánicas que necesitamos tanto. Si encontramos elevadores, los encontramos descompuestos, las escaleras eléctricas también. Si vamos por la calle y necesitamos una rampa para podernos trasladar, las encontramos bloqueadas por automóviles o no las hay. O sea, sí hay un poquito de descontrol, digamos, a nivel gobierno y a nivel sociedad. ¿Qué les recomendaría? Pues, fuerza, fuerza realmente el mantener una línea de vida, digamos, positiva. Eso nos va a llegar a mucho, a mucho, porque en los logros familiares que tenemos, que la gente nos pueda ver como personas realmente normales, ahí influye mucho, que nuestra familia también nos impulse, los amigos nos impulsen a ser mejores. Pero para eso, pues tenemos que ser mejores nosotros mismos, ¿no? Ay, no, pues son sentimientos muy, muy padres, porque, vuelvo a repetir, somos muchas amistades, hay gente que nos conocemos desde niños, pues sí, es un sentimiento muy bonito, porque aparte de lo deportivo, es la amistad que llevamos con todos los competidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!